hola buenos días buenas tardes buenas noches en el día de ayer nadie fue a show de otra hora para aclarar todo lo que estaba pasando sobre los mensajes que se filtraron las fotos los vídeos las conversaciones con todos los artistas y aclarar también la respuesta que le dio yo me sobre ciertos mensajes y hablo de todo pero lo que más a mí me llamó la atención es esta parte de la entrevista donde ella y habla del del concepto de la opinión que tenía tan de yo me verdaderamente de por qué mantenían ella y el dani o una comunicación y de un problemita que quizás un poco personal de umbría cosas de hombre que pueda tener yo me miren ustedes la entrevista este pedazo la entrevista bastante larga este pedazo díganme que les parece dejen los comentarios abajo de la que ha pedido suscríbete y compártelo oye hay algo más que le quieras explicar a la gente para me imagino va a cerrar este tema o si te siguen llamando de plataformas vas a seguir hablando de esto no mira yo ahora contigo como tú planteas las cosas juguetona y cómica entonces yo te sigo la cuerda y todo súper chévere súper momento somos 25 mil personas ok súper súper esto es lo que yo quiero decir ajá no respeto que roberto haya sacado esos mensajes privados porque él se piensa que yo lo hice a propósito tratando de desmoralizarme tratando de desprestigiarme para hacerse el bárbado de la película seguro no sé ni qué esperar de él porque él es una persona bajita eso no sé si ahora él vaya a salir yo quiero que todo el mundo sepa que esta historia esta película la cierro hoy yo jamás iré a tu programa y bueno aquí está la evidencia en vídeo que se queda en youtube guardada jamás iré a tu programa para hablar de este personaje jamás otra cosa que quiero aclarar si yo soy tan loca si yo soy tan muchas cosas que él dice el mismísimo dani su hermano su mejor amigo no me hubiese estado escribiendo como un hermano como un amigo hasta una semana antes de morir si él no supiera que yo soy una buena muchacha dani sabía que el que está loco y el que tiene sus problemas es yo me mira ya que sacas ya que hablas del tema de dani y me gustaría también tu visión porque eras amiga de dani viviste de alguna manera el tiempo que estuviste con yo mil esa esa hermandad esta supuesta hermandad en el en el dúo y todo esto como tú has visto desde afuera nayer el duelo de yo me la situación de yo me tras la muerte de dani mira yo una de las publicaciones que hice es que cuando todo el mundo muere todo el mundo empieza a decir qué buena era la persona y no lo dicen en vida gracias a dios yo fui una de las una de las personas que pude compartir con él a nivel personal una comida en el estudio con su esposa su familia el dani todo el mundo sabe que era el equilibrio de esa agrupación el dani era un ser humano increíble con todo el talento del mundo escribía increíble y aparte tenía buen corazón yo me puse súper mal lo que son las personas no lo saben cuando él murió porque yo me sentía como que cómo es que una persona yo hablé con ellos hace unos días y ahora no está en este mundo y el dani pero el dolor que hemos viajado junto a nueva york hemos hemos hecho cosas juntas él en realidad con ninguna mujer que ha tenido yo tenía ese roce o esa relación así amistosa no creo que que conmigo nosotros nos lleva la gente real reconocen a la gente reales y yo me quedé en shock el dolor nadie que respeto para el dolor de su familia que después que él muere vaya todo esto es una locura lo que está formado creo que el dolor de yo mil tú lo ves auténtico mira yo creo que todas las personas sufren a su manera yo estuviera todavía desgastada al al parecer para mí como que el dolor no es como que el dolor se fue rápido pero que todo está rápidamente como que cogió su lugar como que todo para mí mi opinión en lo personal todo muy rápido qué es lo que mi amiga me decía a mí en el mensaje de voz que ustedes escucharon hay baradero esto la está bien mira mira el ejemplo y el testimonio que me dio a mí mi amiga mi amiga me dice mira nadie todo el mundo lidia con el dolor a su forma tú no puedes esperar que una persona sienta esto o esto que lo haga como lo haces tú mi abuela yo no tenía mucha cercanía con ella pero cuando mi abuela me dice mi amiga murió al siguiente día nosotros hicimos tú sabes velor el siguiente día mis amigas me invitaron a salir a comer y a bailar y yo salí pero no lo publiqué entonces es como que tú tienes el derecho a continuar con tu vida pero cuando todos están arriba una cosa de la otra de aparentar con luce mar y feo tú sientes que ha sido muy rápido la recuperación de yo mil así comparada a como hubiera estado yo por ejemplo seguro que ellas seguro que sí pero eso hay que respetarlo está su forma quizás quizás yo me quiere que la gente olvide esa imagen de un hombre llorando devastado en el hospital en el cementerio a lo mejor quiere volver a tener esa imagen de de locote el que se fue al que no tiene miedo el bárbaro la película bueno todos sabemos todos sabemos que él es una persona que tiene bastante ego a lo mejor vuelvo y repito yo estoy diciendo comentarios basado en el yo mil que yo conocí yo no sé todos estos traspasos de la vida que le están pasando pero él no le gusta que la persona a ver a nadie le gusta a nadie le gusta que lo vean down nadie pero sí pero cuando uno está de duelo cuando el dolor es aplastante tú no puedes lidiar con eso buscándote una jeva y estando en la playa baradero eso lo digo yo no lo dice o sea cuando porque cuando uno pierde un ser querido el duelo dura tres meses cuatro meses cinco meses seis años no tienes cabeza para eso no tienes cabeza no tienes sentimientos mi cuerpo yo no yo no sería tendría el deseo no tienes deseo claro con un hombre en este momento like dame mi tiempo ven acá cariño que me acabas de decir algo y con esto termino la entrevista si te parece que ya has dicho todo lo que quieres decir mi pregunta es quiero decir algo quiero preguntarte quiero quiero averiguar algo ahora que me dices yo mil quizás cambio después de todos estos golpes si mañana yo mil te escribe y te dicen ayer he cambiado soy otra persona le daría una nueva oportunidad te voy a decir algo por si algo se filtra hubo un momento en esta relación donde donde que donde yo tuve que tomar una determinación que me dolió como mujer tan 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 grande pero sabiendo los bajitos que leen ya yo quiero alertar a las personas por si él saca algún audio o algo porque eso aquí en los eeuu es ilegal mi voz que él la hace pero bueno pero hubo una situación donde yo como mujer tuve que tomar una determinación en algo que fue algo muy triste para mí muy triste el cual me arrepiento por la situación pero es que yo tuve que tomar esa decisión porque yo sabía que todo esto venía por eso yo le afirmo al público que hoy este es el final de la película este programa aquí y yo mil revísate eso porque no hace sentido que tienes 29 30 años de tu vida y no hayas durado con una mujer más de ocho meses ninguna te conviene ninguna te viene bien chequeate eso nadie no me contestaste que le darías si te dice cambié rectifique soy un hombre no ale claro no no para nada para nada ok él se tiene que revisar él que es lo que él tiene que revisarse como persona porque hay hay algo que está raro y no sé lo que es agradecer y lo que te quiero decir es que no ya estoy haciendo el testimonio aquí que esta película se terminó si esta película aquí se terminó en el programa como es que cuando él no él no me va a decir eso yo no estoy enamorada de yo mil yo mil no está enamorado de nayer ya eso ahí no existe nada ni amor ni sentimiento no sé lo que vaya a hacer ahora después de este programa porque él es un bajito y todo lo puede esperar de él ni me importa ya yo dije hoy lo que tenía que decir no quiero que me relacionen más le deseo lo mejor hasta aquí llegó todo bravo bravo